¡El tigre! Pero mira para ahí, Toñín, pero si lo tocaste. ¿Qué te pasa? Oye, notaste un poqueñín gacho. Estoy acordándome del mifio Bertino, que ya ha fallido un mes que no lo veo. Y dame una cosa así, na por el cuerpo, como así. Vaya, por Dios, levanta, Toñín, levanta. Levanta. Tú tranquilo, hombre, tranquilo, de Yuru, que el tofío está bien. A ver, ve un poqueñín. A ver si vas a sentarte mal. Tienes razón, seguro que Bertino está bien. Y un hablanero, re Dios. Lo que pasa es que las relaciones entre padre y fío son una cosa que no se explica. Tú, Corsino, tienes fíos. Yo sí, tengo uno, pero está afuera estudiando con una beca del ayuntamiento. No sé si me entiendes. Mirai, mirai pa' aquí qué curioso, oye. Yo no sé a quién habrá salido. Al butanero. Sábelo, todo el pueblo. A mí lo único que me deseo a mi Bertino, oye, esta invitación del rocamar. Mira, Fais. Pero bueno, pero bueno, petiso. Eso, oye, una foto de Zapataqui. Ya. Pero está curiosa o no está curiosa. Ay, vaya por Dios, ¿eh? Este Toñín está pasándolo muy mal con lo del Sofío. Ya. Bueno, también yo echo de menos al mi Borja Roberto, que marchó pa' Inglaterra a estudiar. Sí. Calaboca. ¿Y por qué marchó pa' allá? Que ya que lo bajé en un se concentraba aquí. Vamos a ver, petiso. Tú no sabes que hoy en día hay que saber idiomes pa' poder conseguir un buen trabajo. Ah, claro, claro. Eso, o ser amigo el alcalde. ¿Quién se lo espera que soy? Nada, yo. Nada, nada. Hola. Por favor, yo busco a Antonio Ablanedo, ¿sí? Antonio? Sí. Antonio. ¡Tota aquí! Ah. Es y nunca. Ah, yo vengo más tarde, en otro momento, ¿sí? Sí, sí. Es Patania. Adiós. ¡Que vas pa' Pravia! Adiós. Adiós. Sí. Sí, sí. ¡Ay, madre! Inmigrantes. ¿Y entonces dices que llena foriata? Lleva... Lleva roxa pa' decir de... De Romaría, Toñigo, o no sé, o de Periolantro. Bueno, pues sí, yo de Peri... Contra Anusca. ¡A Anusca! Sí, hombre, sí, llegué. El otro día fui al Ñocles, y como no tenía perres sueltes y soy cliente, pues desea de ver el servicio. Hombre, hombre, Toño, pero tú, tú no estás bien de la cabeza, no ves que van a venir por ti. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, Toñigo! Tú te has chifrado. ¿Cómo se te ocurre dejar de ver perres? ¡A la mafia rusa! ¡Ay, madre! ¡Pero qué, mi madre! ¡Que venga la mafia rusa, oíste! Y que venga el que idea por la gana, que aquí está Antonio Ablanedo, un paisano presubilado guasturiano con dos collones, hombre. En ta duermo colacho del ocho debajo de la almohada. Lo que me faltaba a mí por ayer. ¡Hostia, la mafia! ¡Ay, madre! ¡Vamos a morrer todos! ¿Hola? ¡Coño! ¡A la rusa! ¿Antonio? ¿A Blaneto? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Marcho! ¡Marcho! ¡De viajes! ¡Sí, sí, sí, sí! Además, ¡nun sabemos na! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Nun vos molestéis en torturarnos que nun sabemos onde está! ¡Qué desgracia! ¡Yo ahora tendré que volver sola a mi país! ¡Yo aquí no tengo a nadie! ¡Tengo mi máquina, rapacina! ¡Gárrales perros, mujer! ¡Garra! ¡Garra cincuenta de acecho, hombre! ¡Pasar por perros! ¡Pasaría más! ¡Cuánto apreturíes a Luzca! ¡No! ¡Pasar! ¡Antonio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Antonio, Antonio, hablanero! ¡Paservite! ¡Antonio! ¡Yo! ¡Soy tu hija! ¡Pasaría más! ¡Ah! ¡Ah!